¿Qué es el Rubén? ¿Qué es el Rubén? Estaba todos los días trabajando en la grúa y el viernes fui al gimnasio, el sábado eché una siesta, luego salí con esta hasta las mil y me he levantado a las seis de la tarde, el domingo y a las siete pues hago esto, lo de los hueblos y nada y esta ha sido mi semana. Sencillamente no tengo ganas de contárselo, que quiero intimidad cerebral, que quiero que se deje de meter en mi cabeza, que joder, que quiero que se vaya ya a su casa, hostia. Que no es nada, en serio, Cari. Mira, Borja, a ver, sabes de sobra que no me gusta que tengamos secretitos entre tú y yo y si no me lo cuentas por algo será, va a ser por el sábado. En estos momentos es cuando rezo para que no vea la cámara de vídeo que le está grabando. ¿No? ¿Qué ha pasado el sábado? Cuéntamelo. No ha pasado nada el sábado. Claro, no ha pasado nada y por eso las vueltitas y la cabecita, porque no pasa nada, ¿no? Por eso no me lo cuentas. Pues mira, sí, estaba pensando en cosas. ¿En cosas de qué? Pero no en cosas del sábado. No. ¿Cosas mías? ¿Cosas tuyas? ¿Pero no somos pareja tú y yo? ¿Cosas tuyas? ¿Será cosas de los dos, no? ¿En cosas nuestras estaba pensando? Está loca, está loca. ¿Cosas nuestras entre tú y yo? ¿Entre tú y yo? ¿Qué más? A ver, Borja, ¿que me quieres dejar? ¿Es lo que me quieres decir? Que no. Que te quiero. Mira, Borja, eres patético, tío. Es que eres patético. Es la típica respuesta, ¿sabes? Pero, ¿a dónde vas? Mira, me voy y no me vuelvas a llamar. Desconectado otra vez. Pues nada. Habrá peli yo solo. Pero, ¿qué cojones? Si es lo que quería. Este domingo he quedado con el Rubén para ver una peli que me bajó a internet. Blanco Humano 2. En vez de persiguir a uno, persiguen a dos. A dos indigentes. Esta peli es la bomba. Hola. Arancha, Borja, Borja, Arancha. Hola. ¿Y no te jode que me viene con una tía a mi casa? Encantado. Una amiga. ¿Una amiga? Mis cojones, una amiga. Borja, ¿por qué no vemos mejor esta peli que la he traído yo? ¿Qué peli es? Leyendas de pasión. ¿Leyendas de pasión? ¿Pero qué puta mierda es esa? Si esa es la típica película para enrollarse a la pareja. ¿Eh? Comprar pi cuatro horas. ¿Qué vas a hacer? Pues enrollarse. Joder. Oye, Borja, ¿te importa apagar las luces o bajarlas? Es para que parezca que estamos en el cine. No te jode. Iba a jugar a la farmacia a comprar los condones. Pues nada. Ahí he estado. Como un mongolo. Viendo cuatro horas de leyendas de pasión. Con Brad Pitt. Mientras estos se enrollaban. Me cago en el Rubén. Y en su puta madre. Y cuando se han ido. Pues me he visto. Blanco humano dos. Yo solo. ¡Qué fiesta ayer la de Joseba! ¡Qué fiesta! ¡Madre mía! ¡Qué cumpleaños! En la puta vida he tenido un cumpleaños así. Borrachera. Estaban todos. El Nacho, Rubén, el Chicho, Gonzalo, Borja. Naitology de Whisky a Granel. Venga, borrachera. Vomitando. Cinco llamadas para llegar de esta. Tuve. Perdí el móvil. Arrastrándome por el suelo. Me pisaron ahí en la discoteca. ¡Ay, ay! ¡Qué fiesta! ¡Qué mal! Y qué mal estoy ahora con la cabeza, tío. Que no la siento. ¡Qué resaca! ¡Qué garganta! ¡Qué todo! ¡Qué malestar general ahí! ¿Y qué hago ahora un domingo? Pues quedar con la novia, ¿no? Para los dos los domingos. Para los dos las novias. Los sábados sales con los amigotes del domingo que me tienes, ¿no? Mira, Borja, me estoy empezando a cansar. ¿Lo entiendes? He alquilado una peli. Es de Steven Seagal. ¿Qué? Pero si Steven Seagal solo te gusta a ti, Borja. Paso de ver esa peli de ese tío, joder. Pero, ¿qué es de antes de que se volviera gordo? De la época de alerta máxima. Mira, Borja, paso de ti y de la puta peli. Bueno, pues si quieres vamos directamente a... ¡Que te des por culo! Y que no se te ocurra llamarme. Pero si lo de la peli lo hacía para hacer tiempo. Nada, lo tiene desconectado la muy... Pero nada, me he visto yo solo la peli. Ahora leeré un poquito. Y pa' la cama. Me pillé un juego de la Play 2. Shadow of Roma. Es la puta bomba. Es como Gladiator. Es la puta bomba. Es como Gladiator, tío. Sí, bueno. La verdad. A Joseba le pasa algo. Y está esperando que se lo pregunte. Si ya sé yo... ¿Estás bien, Joseba? ¿Te pasa algo? ¿Qué va, tío? Estoy... Estoy embajonado. No, es que no estoy a juego. Si no sé qué... Estoy... Estoy muy mal, Borja, tío. ¡Borja! Ah, sí, perdona. Dime. El bajón. ¿Qué? Cuéntame, tío. Estoy muy mal. Quita... Se jodió el Gladiator. ¿Pero qué pasa? ¿No se iba bien antes? No, pero si... Si bien nos va, pero... Es que no noto la pasión. La pasión en ella. No... No noto la pasión, tío. ¿La pasión? ¿Pero qué cojones la pasión? Si llevas ocho años con ella. La menopausa es lo que va a tener en breve. Si yo la quiero. Y ella me quiere a mí también. Pero... A veces... Reflexiono... Y me miro yo lo que es... A mí mismo. Desde dentro. Y no tengo... Tengo un... Un vacío. Vacío que me siento que... Hueco. Hueco por dentro, hueco. Bueno... La que me viene encima. Para eso están los amigos, Joseba. Tú cuenta conmigo para lo que tú quieras. No, sí sé. Sí sé que eres un... Un buen colega. Soy tu mejor amigo, tío. Te cuento lo de... Lo de ayer y flipas. Lo que pasa es que he quedado con Uri ahora, tío. Una movida, macho, que ha llamado... ¿A qué hora? Ya, que va a venir, tío. Que va a venir a casa. Y que su padre, que tal, que... No te preocupes. Locuras, locuras, tío. Tampoco pasa nada. No, lo que pasa es que yo no te quiero preocupar con mis problemas. Porque bastante tienes con lo que tienes, tío. Sí, pues te... Tú, mira, mañana te llamo y hablamos del tema, tío. Que me preocupas mogollón. Te doy entonces un... Mañana, mañana hablamos. Un toque de mañana, entonces, te... Mañana hablamos, tío, que me preocupas mogollón. Mañana te llamo, ¿vale? Venga.